Tu salud duraneño es lo más importante, por ello las brigadas múltiples recorren todo el cantón. En esta ocasión acudimos a la Casa Comunal de la Ciudadela La Primavera 1, brindando chequeos médicos y asesoría de imagen personal. Muy bien, bien atendido. Una ayuda para los moradores y las personas por aquí del sector. Es algo beneficioso para la gente pobre más que todo. Servicios totalmente gratuitos. Además, exámenes de salud visual y ecografías hepáticas. Por otro lado, las brigadas de autoestima constan de cortes de cabello, cepillado, planchado, depilación de cejas y manicure. Alexandra Arce, si cumple.